Aquellos agricultores que traían el grano aquí... ...lo traían cantando y bailando... ...esos cantos y esos bailes... ...esa cultura que ellos mismos fueron creando... ...es lo que se ha convertido ahora... ...en depósito de este espacio... ...que si una vez almacenó grano... ...ahora almacena los cantos y los bailes... ...de aquellos labradores. El Cachirulo Teresa Salvo de Alcañiz... ...es cultura, folclore y tradición... ...pero también es mucho más... ...con 400 socios... ...es una de las asociaciones con más solera... ...y lleva cinco décadas presente en la vida de la ciudad... ...colaborando en todos los actos... ...en los que se reclama su presencia. Para la ciudad de Alcañiz es muy importante... ...que el Cachirulo haya cumplido sus 50 años... ...de historia y en la cual seguimos vivos... ...eso es lo más importante para nosotros. Aportamos todo, aportamos todo lo que se nos pide... ...ahí el Cachirulo siempre está... ...tanto a nivel institucional como ayuntamientos... ...las sedes siempre están abiertas... ...para toda la ciudad de Alcañiz... ...y lo que más importante es que... ...quién no ha pasado por estas instalaciones... ...quién no ha alcanzado y no lleva en su corazón... ...un poquito de este Cachirulo de Alcañiz. Su nacimiento se remonta a 1968... ...fue el reconocido Jotero Demetrio Galanvergua... ...quien impulsó su formación de la mano de su amigo... ...el médico Carlos Usinos... ...cuando asistió a un homenaje de la Jotera Teresa Salvo... ...que venía Alcañiz a retirarse. Así se empezó a funcionar... ...fue una cosa de gente un poco ilustrada... ...como médicos y así... ...pero amantes del folclore de la Jota... ...eso fue el inicio de Alcañiz... ...lo que pasa, como os he dicho antes... ...que aquí aunque nació así... ...como todos los demás cachiruleros... ...en torno a la Jota y al folclore aragonés... ...aquí luego adquirió por el momento la transición... ...las fiestas eran muy elitistas en Alcañiz. El cachirulo llegó a tener una gran relevancia social y cultural... ...en los años en los que no toda la sociedad... ...podía acceder a las fiestas... ...organizando actos muy participativos... ...llegó a contar con 900 niños en sus actividades. La noche del 8 de septiembre... ...no ni dormían los niños... ...porque a las 8 de la mañana... ...estaban en la calle Alejandre... ...en el local que nos traía entonces don Antonio Soler... ...en el cual entregábamos una mochila... ...entregábamos unos globos que iban al cielo... ...y entonces la felicidad de ellos era tan grande... ...que estaban nerviosísimos... ...y hasta las 11 y media que empezamos a repartirlos... ...había unas colas allí tremendas... ...y para todos nosotros... ...pues los que componíamos la Junta... ...era la mayor ilusión... ...empezábamos las fiestas con una alegría... ...con un bullicio... ...luego nos atragábamos a la terraza... ...y aquello era lo más emocionante... ...las fiestas aquellas de aquellos niños... ...se han trasladado al día de hoy... ...a que sean unos grandes peñistas... ...que gracias al Cachirulo... ...y yo me emociono... ...porque se han creado muchas peñas en Alcañiz... ...en las cuales son todos aquellos... ...que pasaron por el Cachirulo de Alcañiz". El gran emblema del Cachirulo... ...es su gran sede... ...el Pajar Barnolas... ...que antaño fue un almacén de cereal... ...después una posada... ...y hasta un cuartel militar en la posguerra... ...en él organizan numerosas actividades... ...y en sus paredes... ...se pueden leer sus cinco décadas de historia... ...de su compra y rehabilitación... ...se encargaron los propios socios... ...que se reunían los sábados por la mañana... ...para trabajar de forma voluntaria. Bajábamos los sábados por la mañana... ...y unas veces venían otros, otros otros... ...ahora había una mayoría... ...que solían venir más asiduamente... ...y se empezó... ...venía un señor que hacía los almuerzos... ...los almuerzos copiosos y... ...y aquí veníamos muy a gusto a trabajar... ...y cada día íbamos haciendo, haciendo, haciendo... ...sacábamos todo a mano. También presumen orgullosos... ...de sus escuelas de baile, canto y ronda... ...y la que suman a más de un centenar de alumnos... ...y de su grupo de canto. ...ver a niños... ...que vienen agarraditos de la mano de la madre... ...y que luego, con los años, se hacen mayores... ...siguen aquí cantando, bailando, tocando... ...que siguen, o sea, tienen una calidad extraordinaria... ...a la hora de cantar, que la pueden demostrar... ...fuera, allí donde van... ...y decir que son de la Escuela del Cachiruero de Alcañiz... ...es el mejor premio que puede tener un profesor. Su agenda de compromisos es muy intensa... ...de febrero hasta final de año... ...desde San Valentín a Espohuay... ...pasando por las fiestas patronales... ...y el Pilar, entre otros. Implica también representar al cañiz fuera... ...porque hacemos durante todo el año actividades... ...los Cachiruero, los fines de semana... ...con las demás reinas de los demás pueblos... ...y la verdad es que se comparte allí... ...toda la juta y toda la cultura de Aragón. En su 50 aniversario miran al futuro con optimismo... ...sabiendo que son queridos... ...por toda la sociedad alcañizana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!